muy buenas frevianos que tal estáis espero que bien y hoy estamos en un nuevo vídeo hoy estamos en free fire en una fiesta de segundo aniversario y vamos a ganar una partida es lo único que quiero ganar una pinche partida así que vamos allá vamos a tirarnos en breves en breves nos vamos a tirar del avión y nos vamos a poner rumbo a la acción de dónde nos tiraremos pues no tengo ni idea tenemos esta zona vamos a ir a a clock tower venga vamos a que el tour a rentar alex bajamos poquito a poco todo parece normal está todo normalizado por esta zona vale vamos a caer aquí nos gustamos un pan de queso que cojones un pan de queso con esto aquí vamos a ver tenemos suerte con las armas vaya que no parece que no puede ser más nada otro pan de queso porque hay panes de queso por aquí será lo del aniversario digo yo no mira 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 granada granada quien me ha tirado que me reviento no 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 me he cagado en todo está en la casa al menos me han dado los panes de queso por lo menos estoy feliz vale esta es la buena esta es la buena esta es la buena Es que mola, está loco este DJ Está súper motivado Pero se la suda que no haya gente, se sigue motivando Se la suda que solo estemos yo y Kitty, el gatito que conseguí en el último vídeo Pero tenéis el tutorial de cómo lo hice, fácil y sencillo Que lo hice en vivo y todo Vamos a ver Si esta vez en esta partida tenemos suerte Vale Como pierdo esta partida me rindo Y ahora esto lo tomo como un fail Vamos a mi sitio favorito Sí, es mi sitio favorito este Sé que está al lado de Epic Que en Epic me revientan Así que mejor caigamos aquí Caemos aquí mejor que es mucho más Bueno, es verdad que aquí hay más acción Iba a decir mucho más tranquilo, pero no Que va, esto es tan alto, tranquilo no tiene nada Una pared glue Una ballesta de mierda Otro pan de queso de estos Vamos a ver M60, perfecto Ponte esto Coge todo lo que De esto El pan de queso también A mira, 4 Perfecto Ahora sí que sí Ahora se viene el óxido Ahora sí que se viene el óxido Vamos para allá ¿Dónde están? ¿Dónde estáis, pisha? Que os reviento Pipa Vale, ya te veo Apunta mejor Ahora Que tiene VSS Un momento, esto Puedo retirar esto aquí Vamos a poner esto aquí Tiene VSS M500 A Python que la llamo yo Vale, esto por VSS Y ya está Recarga Vamos a ver Por aquí No sé si habrá buen loot Esperemos que sí Vale, sí, sí, sí Un casco Spentrap Un casco Spentrap Bueno, la pistola esta La he probado Es una mierda Así de fácil O sea, es una shit Recomiendo no cogerla Quita 10 Pego un tiro de cerca Y quito, creo que 20 Pero es que no me renta Porque cogen otro arma Quita 30 Y me revientan Esta pistola no la recomiendo Nada Y me acuerdo que había una pistola Que se llamaba Desert Eagle Desert Eagle Y La quitaron Yo creo que la sustituyeron Por la Peyton que la llamo yo Vale, otro pan De queso Me parece que ya sé Que le pongo de título A esto Ya sé que título Ponerle Vale, vale Tengo un tío ahí arriba Vamos a partirle la cabeza Vale, le veo, le veo Vale Otro menos Le hemos partido la cabeza Tal y como yo dije Tiene una cosa de reparación Tiene botiquines Bajo No tiene una manera térmica Está bien Gracias Otro Es aquí abajo Vamos a ver Si podemos Leventarlo Desde aquí A ver Mod Concentración On Ya se ha virado La tengo una arriba Vale Estaba noqueado Menos mal Vale Esto tiene que ser La definitiva Y la victoria Vale Tenemos un coche Vamos a subir Vale Me estaba haciendo daño Vamos a curarnos Hemos ya más listos que él Bien, bien, bien Curaciones Graffiti aniversario Esto que es Voy a tirar Las Los padres de queso No los voy a tirar Las flechas Las flechas Ah, shit A la fucking shit Vale Nos vamos a llevar Los botiquines Al menos Los dos Que puedo llevar Los dos Que me puedo llevar Me los llevo Vamos a No Bombas Veneno Sal de aquí Dos drops A esta hora Caen drops No hay No hay nadie Por aquí Posiciones puestas Mierda No, no había nadie Cerrate ya Boludo Cerrate Cerrate Ah, no Que es el coche No había nadie Más Esto no es Duos A mí no me fastidies Esto no es Duos Vale Vamos a reventar Con la M60 Porque Me cago en todo ¿Dónde saliste tú? Mierda Otro día Otro día será Pero mira Al menos Ya sé qué título Ponerle Reventando Con la M60 O partía Con la M60 ¿Dónde saliste tú? ¿Dónde saliste tú? Gracias.